Un invernadero fue lo asegurado por policías municipales de Tonalá en la colonia El Ocotillo. Según la información por parte de la Fiscalía General de la República, tras un cateo de las fincas, se encontraron que servían de invernaderos para la producción de marihuana, donde había equipos sofisticados para que las plantas crecieran. Los uniformados lograron la detención de Melaní N., Hans N. y Berenice N., quienes estarían a cargo de que las plantas tuvieran luz y agua para su producción. En el interior, se lograron el desmantelamiento de estos dos invernaderos que contenían 197 plantas de marihuana. Además, se aseguraron seis bolsas con estupefaciente referido. Los inmuebles y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con la carpeta de investigación. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.